Durante el foro Mujeres en la Economía, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xochitl Galvez Ruiz, hizo un llamado a las mujeres a adquirir conocimientos, a prepararse y tener información para poder acceder a mejores ingresos económicos, ya que mencionó que una mujer empoderada difícilmente será víctima de violencia. Uno de los argumentos del foro fue la importancia de construir economías fuertes con el objetivo de obtener sociedades más estables y justas. La senadora panista se pronunció por apoyar a las mujeres indígenas y a las mujeres del campo, pues ellas también necesitan empoderarse, porque en las zonas marginadas se sufre más violencia de género. El objetivo de este foro celebrado en la Cámara Alta consiste en fortalecer la representación de las mujeres en cualquier ámbito laboral y crear espacios de interacción a partir de experiencias, retos y visibilización de la labor de las mujeres para el desarrollo económico de nuestro país. Es apoyar a otras mujeres que nos acompañen para estar donde estamos. Eso nunca lo debemos de olvidar, porque creo que en buena medida esta sinergia que hacemos entre nosotras nos lleva a donde estamos. Cuenten conmigo como senadora, cuenten conmigo en temas de llevar este mensaje a las zonas más apartadas, donde las mujeres también necesitan empoderarse.